¡Abajo! ¡Arriba! 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 Hay alguien que quiere hacerlo, lo vamos a hacer. En vez de subiéndonos, lo que hay que hacer es, cuando hacemos algo, pegamos los tapones y luego que chocamos los tapones. ¡Ah, bien! No, eso me da miedo. Pero viste, aquí hay gente, hay gente que se apoya el co-op. Un incremento de calor, mano mínimo y de acabeca. ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Arriba! 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 ¡Aha! ¡Y! ¡Y! ¡¡Y! ¡Y! Estel, ¿cómo? Estel, ¿cómo? Estel, ¿cómo? Estel. Yo normalmente, yo normalmente, no hay aquí un diagrama, ¿no? Normalmente, es muy difícil entenderse así como el diagrama, excepto si hay dos palabras mágicas que deciden directamente, que son las palabras BUM BUM RUM Y esta, Pedro Antonio lo saca de eso lo saca de eso y ya, tú como eres de aquí, no hay problema Pues mirad, aprovechando que tenemos a Esteban y aquí tenemos a Bolívar o ¿cómo era? Un lazo un lazo lo que quiero es yo ya soy mayor y quiero tener una no sé tener ordenado así como la lista entonces, quiero que este juego se llama todo encima deuda sin bajar el barco en el barco quiero que os deéis alfabeto un lazo la 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 ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.